¡Hola chicas! ¿Qué tal? Hoy día voy a hacer un video acerca de este maquillaje que es súper fácil de hacer. Les quiero contar que ahorita estoy con pestañas postizas como que una por una, pero no me he puesto pestañas hoy día, así que el look tampoco es muy difícil ni muy elaborado. Es algo muy fácil y está cerca de este lipstick. Me encantó, apenas lo vi. En verdad hice como que una prueba antes de comprarlo en la mano y me fui. Nunca lo compré. Llegué a mi casa y todavía seguía y pasaba los dedos y como que no se borraba. Entonces dije, ¡qué raro! Entonces en la noche seguía en mi mano, me había bañado, había hecho un montón de cosas y no salían. Así que lo saqué con desmaquillador obviamente, pero vi que en verdad funciona súper bien y dura bastante. En la caja dice que dura 24 horas y en verdad siento que sí dura 24 horas. Me encanta este lipstick. Viene en dos pasos, que el primero es el lipstick normal, que en realidad parece como un gloss al principio, pero después se huele mate. Así que es increíble. Y luego está el brillito, que con el brillito parece como si fuera un sellador, porque en realidad si no le pones el brillo, en verdad se va a secar y se va a empezar a cuartear. Así que les recomiendo que se pongan el brillo. Y nada, este look es inspirado en ese lipstick, porque en realidad usé colores medio parecidos al lipstick y que vayan con ese look. Y con ese look, ¿qué hablo? Con ese lipstick. Y bueno, espero que les guste y lo disfruten. Un beso para todos. ¡Chau! Un beso para todos. ¡Chau! Un beso para todos. ¡Chau! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Chau. Gracias por ver el video. Un beso para todos. Chau.